Permitir que diga, este es nuestro salmón, un pedacito de la penca, media penca, una penca es un filet de salmón, de este lado está descamado, las pieles de los pescados son todas comestibles, todas, lo que pasa es que si quedan crocantes, muchas veces son ricas, hay veces que cuando quedan media babosa, no les gusta nada, entonces, una opción es que cocinemos el pescado con piel y después nos fijamos si se la dejamos o no, ¿se entiende? Bien, le vamos a hacer un cuadrillé cortando una partecita de la piel, si alguien quiere sacar la piel directamente, recuerden, ¿cómo se hacía esto? Directamente, levantamos un poquito de piel, cuchillo a 45 grados, van pasando el filo y la piel sale, ¿sí? De esta manera, salía la piel, ¿sí? Ok Bien, hoy entonces, vamos a cocinar nuestro salmón con piel, vamos directamente a cocinarlo de esta manera, sartén, chorrito de aceite, que se caliente bien Ahí va Y vamos a colocar el salmón, primeramente, del lado que tenía la piel, a que se cocine Bien Agradecemos el mensaje de Natalia de Río Cuarto, quiere que saludes a su mamá y a su hermano, a Ana y a Gustavo, que nos ven todos los días A Ana y a Gustavo de Río Cuarto, un beso, che, un saludo, un abrazo Daniela de Bariloche, nos ve junto a su bebé de dos años Muy bien Gracias de verdad por tantos mensajes Daniela Fanny, gracias por estar ahí Daniela ya lo había leído, otro... Yo esta semana escuché el de Daniela Ah, ¿sí? Se está repitiendo, tiene tres mensajes y lo repite día por día Bueno, pero no diga nada Se va a avivar la gente Acá el más fanatizado es a usted, le digo Perdón, perdón Que hay algo que está fallando Algo que se me repitió, se me traspapeló ¿Puede ser? Qué raro Con lo organizado que soy La papa está cruda todavía Ah, ya Va tomando buen sabor nuestro risotto de papa Acordate, mezcla, mezcla, así la fécula va espesando toda la salsita Todo ese caldo que le vamos agregando durante la cocción Acá tenemos a quién ¿A quién? Al salmón Ah El salmón del lado de la piel Sí Ese salmón, cuando está en la sartén, lo voy a condimentar Sal Y pimienta Su novio chino, por favor Ey, el capochone ¿Está saliendo con el capochone? Sí, sale porque dice que es el único que no lo contradice Porque él tiene unas ideas que parece que no son aceptadas fácilmente Lo toca, lo toca y no se queja Nada, nada, ¿no? Lo toca, le habla, le dice, vení Ah, sí Qué bien El salmón se cocina sobre la sartén, fuego fuerte Sí O fuego no tan fuerte para no carbonizarlo Pero un fuego lo más fuerte que resista sin quemarse Sí Aprox, aprox Cinco minutos de un lado, cinco del otro Está listo si te gusta bien cocido Ah Si no, cinco minutos del lado de la piel Lo das vuelta y dos minutos y echado afuera para que quede rojo adentro Ok Bien, el risotto está en marcha Con salmón blanco se puede hacer también Ariel Ey, Arielito No Me tiene, perdóneme Qué agresión Se lo expliqué Se lo expliqué hoy No, con salmón blanco, acuérdese que el salmón blanco no es salmón ¿Quién me agrede? Eso se lo expliqué muchas veces Pero después me invito a tomar café por ahí, cámara ¿Cómo es? Es contradictorio el mensaje Lo invito a tomar café para pagar mi culpa Es un mensaje contradictorio para mí Mirá qué color el salmón Ah Qué rico Ahí la piel, se ve el lado de la piel, se va poniendo crocante Si la piel del salmón la dorás, queda crocante, crocante El del lado de la piel lo vamos a dejar que se dore Salmón blanco se puede hacer, pero nada que ver el sabor con el salmón rosado Recuerden que el salmón es rosado Más rosado lo podés ver por el alimento que le dan al finalizar y demás Pero el salmón blanco no es de la familia de los salmones Se llama pseudopersi semifaciata, señor Eso me lo acuerdo de hace... Bravo Profesor Ve que al final lo hago lucirse No, es de la familia de los salmónidos Pero cuando lo ves es muy parecido Entonces está bueno comercialmente salmón blanco, se vende más Es un pescado que tiene carne blanca, firme Pero no es tan sabrosa como la del salmón rosado Es otra variedad A mí me encanta cocinarlo también Pero tenés que pensar la receta en que sea súper sabrosa Que la salsa tenga mucho sabor y demás para que se prestigie esa carne Ah, ok Muy bien Bueno, gracias Muy bien El risotto va... Como el risotto va bien, necesitamos agregarle un poquito de caldo porque se va evaporando el caldo Ahí está Y... Les quiero contar Estas son qué? Zanahorias Vamos a sacar... Mirá Esto que tengo en la mano se llama canalador Rizador Saco como una juliana ¿Ven? Ahí Ahí Sí Le saco una partecita como para hacer cuando corte lo que mucha gente es una flor Ah, estamos en primavera ¿Se ve ahí? Bien De esta manera también vamos a hacer lo siguiente hoy para una guarnición que va a quedar bien Tac, tac No me lo dé vuelta ¡Lo mato! ¡Eh! ¡Yo lo mato! ¿Pero cómo vino hoy, angelito? ¡Estoy mal, eh! Sí Es que mi mujer me pega Ah, bueno, ah, por eso y se desquita con nosotros Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué dice el chino? ¡Eh! ¿Cómo habla el castellano ya, eh? En una semana aprendió todo, che ¿Qué? ¿Usted tiene un profesor nativo de acá de la Argentina? Sí Aprende muy bien que es un método que lo borrachan y le graban en la cabeza todo Vocaliza, vocaliza bien A ver, diga A mí me gusta A mí me gusta Se empieza Que siga A mí me gusta el capochone A mí me gusta el capochone ¿Mirá qué? A mí El gancho Muy bien, si no Está aprendiendo y mucho Sí, maestro Chicos La piel del salmón está crocante, ¿la ves? Así que yo lo voy a sacar del fuego Con ese calor que se termine ahí El risotto está en marcha Acá vamos a cortamos las anoritas a la mitad Lo mismo con el canalador podés hacer con el zucchini, ¿se ve? Sí Y después lo cortás a la mitad Vamos a hacer una cosa Hay algo muy importante que se está acercando Llega ¿Quién llega? Llega al mes de las madres Y todos sabemos que los hijos no saben cocinar Pero no te preocupes Porque Nor te trae el entrenamiento intensivo de cocina Para homenajear a mamá Yo personalmente te voy a enseñar Y te voy a entrenar Para que le cocine Todos los días Viendo videos con consejos Y tips de cocina En Facebook Y en www.honor.com.ar Mira el video Que te preparamos junto a nosotros ¿Querés homenajear a mamá En el mes de las madres? Yo te voy a dar tips y consejos Que van a hacer que vos entiendas Los esfuerzos Que ella hace todos los días Cuando vos le preguntás Mamá ¿Qué comemos hoy? Carrera Mar A inscribirte Kevin Costner Bueno Kevin Lloran los lobos de Kevin Qué actuación eh Super nativa ¿Está bueno? Chicos Tengo el risotto casi listo Pero le faltan un par de cositas Así que Vamos a ir a la pausa Después de la pausa Se viene La guarnición al curry Nuestra determinación del risotto Y presentamos Este pescadito Que juntos Estamos cocinando Pausa Quedate ahí Enseguida con la cocina Del Nube